Ahí está lo que dijo el director técnico de Jamaica, calificó como vergonzoso el partido entre Honduras y Jamaica dando a entender el director técnico de Nicaragua dando a entender justamente que hubo aguante blanco como dicen popularmente era como que, hey muchachos, con el empate de los dos salimos contentos eso es lo que da a entender el director técnico de Nicaragua, el fantasma Figueroa a ver, él lo dijo después de su partido, es curioso porque él no vio el partido de Honduras-Jamaica o sea, él estaba con su equipo, de repente alguien le contó y demás nosotros sí lo vimos, quiero escuchar su opinión, ¿están de acuerdo con lo que dijo el fantasma Figueroa? Y mira, te voy a ser completamente honesto, respeto mucho lo que ha hecho Nicaragua con este proceso de selección nacional y demás y entiendo la calentura de la eliminación, que Guayana te estaba pintando la cara en tu casa que te había ganado Jamaica, además el partido clave y viendo el partido, yo le voy a decir algo profe, entiendo su mala interpretación pero usted tiene que entender una cosa, estaba un equipo que no necesitaba ganar que no tenía ni por qué ganar, que no metió ni al 10, no metió a Bobby Reed tuvieron un tiro libre al 92 y lo tocaron para atrás no les pitaron un penal y nadie reclamó nada un rival al que no le importaba hacer el ridículo frente a toda su gente que fueron alrededor de 15 mil personas en el Independence Park de Jamaica y una selección de Honduras que salió ultra mega recontra defensiva, profe no es que Honduras no lo buscó, es que Honduras no pretendía que pasara mucho en el partido entonces para mí no es que hubiera guante blanco, para mí lo que sucedió es que sinceramente Honduras no buscó demasiado, en demasía el arco de Jamaica y Jamaica estaba de lo más tranquilo con el resultado Arnold Gross, quiero escucharlo con mucho respeto para mi ex compañero del club Atlético Morelia, el fantasma Figueroa primero que se preocupe por su equipo jugó contra el último lugar y no le pudo hacer, bueno, iba perdiendo necesitaba ganar por goleada y no logró ganar por goleada pero también hay estrategia, yo creo que él usa también algunas estrategias para no perder o sino para ganar y Honduras y Jamaica pues hicieron lo propio, un partido muy equilibrado con mucha inteligencia, saber cuándo y cómo y yo creo que Honduras hizo lo que tenía que hacer de técnico a técnico se le está diciendo, de entrenador a entrenador utiliza ciertas técnicas o sino estrategias para que no te ganen o al mismo tiempo para ganar entonces como él solo le pudo meter tres goles al último lugar del grupo entonces parece que está haciendo cosas que no Diego Vázquez, Copa Oro 2023 te saqué de contexto ¿Qué tiene que ver Diego? Terminalo, porque ¿qué estás diciendo? Copa Oro 2023, Diego Vázquez dirigiendo a la selección nacional de Honduras Honduras estaba consiguiendo su resultado y necesitábamos que México ganara su partido, ¿se acuerda? Contra Qatar México ya estaba clasificada, México obviamente el partido no se arriesgó y vino Diego Vázquez y dijo, los dioses del fútbol van a castigar a México por lo que sucedió dando a entender algo similar o sea, como que estaba de guante blanco aquel partido yo a lo que voy es que, y lo mencioné hace poco claro, a mí no me gustó la postura de Honduras principalmente en el segundo tiempo yo creo que hay que atreverse un poco más, a buscar el triunfo pero entiendo el tema del resultado y te estás jugando la clasificación a la siguiente etapa entonces si el partido va 0-0 en minuto 88 que no piense el fantasma Figueroa que Honduras va a lanzar a todos sus jugadores a buscar el gol del triunfo porque no tiene la necesidad de hacerlo aquí el verdadero problema principalmente en esta situación es el formato loco este de la Liga de Naciones o sea, dos selecciones estaban peleando por un cupo y estas dos selecciones no se enfrentaron entre sí hablando de Honduras y Nicaragua entonces, el formato este no tiene sentido solo son cuatro jornadas y no tiene lógica el formato este si no vean lo que le pasó a Guatemala más adelante vamos a hablarlo mira Guatemala queda eliminado porque le tocó enfrentarse dos veces a Costa Rica y Surinam con mucho mérito, claro porque incluso le sacó un empate a Costa Rica lo hace con mérito pero está ese tema de los cruces entonces aquí lo que genera este inconveniente y el malestar del técnico y demás es el formato este extraño que tiene la CONCACAF en la Liga de Naciones pero bien yo coincido con Arnold Cruz al final si el empate te está sirviendo y ves que la otra selección tampoco se muere por buscar el triunfo ¿para qué arriesgarse? ¿para qué arriesgarse? entonces lo que dijo el fantasma Figueroa fue lo mismo que dijo Diego Vázquez en aquella Copa Oro 2021 y es que el final es comprensible neta pero recordé que al final tuvo dos partidos contra Guayana la selección de Nicaragua uno contra Cuba ahí tenías para hacer nueve puntos y eliminar a Mundo y Reymundo y ni siquiera tener que preocuparte por lo que hicieron Honduras y Jamaica así que a seguir trabajando a seguir creciendo que hizo los mismos puntos que Honduras solo le faltaron un par de golitos me recuerda Honduras 11 San Vicente 1 México 0 Jamaica 1 entonces ahí estamos pasa en las mejores familias 0-0 Figueroa